Recuerda aquella noche Qué linda salteñita, qué cara tan bonita Te digo yo mi nombre, me dice luego el tuyo Recuerda aquella noche Cuando nos conocimos, me crucé en tu camino Así quiso el destino Qué linda muchachita, qué cara tan bonita Te digo yo mi nombre, me dice luego el tuyo Qué linda está mi negra, con su pañuelo blanco La llevo de paseo y nos vamos por el campo Qué linda está mi negra, con su pañuelo blanco La llevo de paseo y nos vamos por el campo Goza, goza, brinda, goza Recuerda aquella noche Cuando nos conocimos Recuerda aquella noche Cuando nos conocimos Me crucé en tu camino Así quiso el destino Qué linda salteñita, qué cara tan bonita Te digo yo mi nombre, me dice luego el tuyo Goza, brinda, goza Recuerda aquella noche Cuando nos conocimos Me crucé en tu camino Así quiso el destino Qué linda muchachita Qué cara tan bonita Le digo yo mi nombre, me dice luego el tuyo Qué linda está mi negra, con su pañuelo blanco La llevo de paseo y nos vamos por el campo Qué linda está mi negra, con su pañuelo blanco La llevo de paseo y nos vamos por el campo Goza, goza, brinda, goza Qué linda está mi negra, con su pañuelo blanco La llevo de paseo y nos vamos por el campo Qué linda está mi negra, con su pañuelo blanco La llevo de paseo y nos vamos por el campo La linda está mi negra con su pañalos blancos, la llevo de paseo y nos vamos para el campo.